Mi querido nieto Esteban eres una bendición Esperado y bendecido te abrazo con amor Estos brazos de tu abuela que te mecen con el sol Un secreto iluminado te susurro en dulce voz Le pedimos a la Virgen tu llegada con amor Y ella nos sonrió cantando, escuchando en oración Y ella nos sonrió cantando, escuchando en oración El día de la Inmaculada Inmaculada Concepción El día de la Inmaculada Inmaculada Concepción Y tu nombre es escogido por tus padres dulce amor Significa victorioso y coronado por mi Dios Significa grande alma, esperanza y esplendor Dios te bendiga mi niño con tu familia de Dios Mi querido nieto Esteban eres una bendición 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 Esperado y bendecido te abrazo con amor Estos brazos de tu abuela que te mecen con el sol Estos brazos de tu abuela que te mecen con el sol Un secreto iluminado te susurro en dulce voz Un secreto iluminado te susurro en dulce voz Le pedimos a la Virgen tu llegada con amor Y ella nos sonrió cantando, escuchando en oración Y ella nos sonrió cantando, escuchando en oración El día de la Inmaculada Inmaculada Concepción El día de la Inmaculada Inmaculada Concepción Y tu nombre es escogido por tus padres dulce amor Significa victorioso y coronado por mi Dios Significas grande alma, esperanza y esplendor Dios te bendiga mi niño con tu familia de Dios Mi querido nieto Esteban eres una bendición Mi querido nieto Esteban eres una bendición